¿Cuál es el primer paso, el primer elemento para que una empresa crezca y se desarrolle exitosamente? Y encontramos que el primer paso es el orden en la documentación y el control de los ingresos y los egresos. Cuando las empresas no están tomando con seriedad la comprobación de sus ingresos y sus egresos, la acumulación ordenada de la documentación para sacar sus cuentas, sacar sus totales, sacar sus saldos, ver cómo va la evolución del negocio, vemos que esa empresa está destinada al fracaso. Acerca del tema, hemos escrito un artículo que compartimos contigo siguiendo la liga que te llevará al contenido. Espero lo disfrutes.